Bien, además, le comparto que el pueblo de México está cansado de mentiras, por lo que Ricardo Anaya debe reflexionar de manera profunda y esto acerca de su falta de honestidad y transparencia ante la ciudadanía a la que pide su voto. Esto lo afirma Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Michoacán, quien además resaltó que el gobierno, por su parte, tiene la obligación de alcanzar con toda puntualidad si se han cometido delitos por parte del abanderado panista, si la legisladora local hizo un llamado para que se investigue y en su caso sancione al candidato de la coalición por México al frente. Adriana Hernández añadió además que todos los actos de corrupción y lavado de dinero deben ser castigados sin importar los colores partidistas, sobre todo cuando el país trabaja en la consolidación de un sistema nacional anticorrupción. Consideró que no se debe permitir que lleguen al poder más políticos que solo buscan enriquecerse a costa de los bolsillos de los ciudadanos.